En el otoño gallego la naturaleza vuelve a dar lo mejor de sí misma. Aquí, en la Serra do Suido, las carballeiras y soutos dan color al otoño y los acebos, con su fruto de un rojo vibrante, anticipan la llegada de la Navidad y del invierno. Si el otoño es lluvioso, los ríos y regatos recuperan su caudal y las cascadas, conocidas como fervenzas en gallego, vuelven a rugir. En la parte alta del Concello de Alhama se encuentra la pequeña aldea de Linares, en la parroquia de Sesta. Es una aldea de montaña, perfectamente adaptada a su entorno. Fue tierra de canteros, maestros del granito, quienes nos han legado muchas obras como este modesto pero bellísimo puente de Linares sobre el río Sesta, a escasos metros de cambiar su denominación a Oitabén. Se sabe poco de su origen y una inscripción en su pretil lo situaría a finales del siglo XVIII, formando parte de una ruta que unía a Ourense con Pontevedra. Antaño tierra de lobos, se siguen criando perros de gran tamaño para proteger el ganado, que pasta libre. Vaya, parece que le he despertado. Vamos a dejarle en paz y sigamos río abajo. El valle, hasta ahora suave y con poca pendiente, comienza a cambiar. Enseguida llegamos a un tramo donde el río adquiere velocidad y los rápidos se hacen más furiosos. Los primeros escalones forman pequeñas cascadas encantadoras, donde el sonido del agua comienza a ganar protagonismo. El lecho rocoso resiste la incesante labor erosiva del agua y sus formas angulosas y afiladas hablan de la resistencia del granito al desgaste. Este tramo sirve como antesala de la preciosa cervenza de Linares, da Freysa o de Loitaben, una de las de mayor belleza y personalidad de Galilea. La cascada es en realidad la sucesión de varios saltos. Primero uno pequeño seguido de una poza represada, de la cual se desvía agua por una acequia, con destino a Sendek, para a continuación uno mucho más grande y espectacular con otra poza a media caída. Las aguas del río pasan en pocos metros de regar un terreno baldío a correr por el fondo de un valle, profundo y encajado, cuyas laderas están ocupadas por un exuberante bosque atlántico. Las copas doradas de los árboles de hoja caduca, sobre todo robles, dan un aspecto élfico al lugar. Los regatos, que bajan en pequeñas cascadas, enfatizan esa sensación. Bajo estos árboles, siguiendo el pequeño canal, transcurre la senda que lleva a la poza superior, donde alguna gente se baña en verano para combatir el calor. No está de más recordar que no es un lugar donde se deban correr riesgos. Una imprudencia aquí puede pagarse con la vida muy fácilmente. La roca húmeda y pulida por la fuerza del agua puede ser extremadamente resbaladiza. El Oitabén va a seguir bajando por el valle hasta encontrarse con el río Verdugo, en el concello de Soutomayor, varios kilómetros más abajo. Pero antes de eso, entrando en Fornelos de Montes, va a recibir el agua de uno de sus afluentes más pintorescos, el río Parada. Subiendo por este río llegamos al lugar de Afeisa, en la parroquia de Verducido, donde el Parada, que baja por una rápida pendiente desde las cumbres de Osuido, hace un abrupto giro de casi 180 grados en un meandro con una encantadora cascada. Esta cascada, que da nombre al lugar, no es tan conocida como otras, pero presenta uno de los tramos de rápidos y cascadas más largos de la provincia de Pontevedra. Para disfrutarlos, se puede recorrer una pequeña ruta de senderismo que va por la margen derecha, de aproximadamente un kilómetro y dificultad moderada. Por la margen izquierda hay otra ruta que sigue el río por la parroquia de Estacas, en Fornelos de Montes, que nos llevaría hasta la cervenza de Casariños, en Lase. Esta ruta pasa por puentes y pontellas tradicionales de piedra, iglesias, bosques y prados. Como curiosidad, este tramo es límite entre los concellos de Fornelos y Alhama, pero a mediados del siglo XIX ambas márgenes estaban dentro del territorio de Souto Mayor, tal como se indica en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Madoz. Llegando a la fervenza de Casariños, se encuentra el lugar de Airoa, en la parroquia de Lase. Este lugar lo forman casas rodeadas de prados, bosques y monte bajo, con unas vistas realmente dramáticas desde el mirador situado en la parte alta de la aldea. Desde aquí se domina el valle del río Parada, tanto hacia Entre Ríos, capital de la parroquia, como hacia las cumbres, ya cercanas y coronadas por molinos de viento. En este lugar, el Parada se bifurca poco antes de la ermida do Castro, ubicada en lo que debió ser un poblado en la época romana y prerromana, según sugiere su nombre. El brazo principal del río, conocido como Río Dovaldo Hómedes de Entre Ríos, desciende hasta aquí a través de una zona de rápidos y cascadas desde el Alto Dos Sarotos. De su curso, cabe destacar la fervenza do Coto Grande, cercana a la aldea y visible desde el mirador. Un poco más lejos, por senderos de montaña, se llega a la pradera fluvial de Corral de Porto. El otro brazo, denominado Barranqueira de Fonte Uceira, es mucho más modesto pero nos conduce a una de las cascadas más bonitas de la provincia, la de Casariños. La fervenza de Casariños es una de las más visitadas y fotografiadas debido a su fácil acceso en coche. Consiste en dos cascadas superpuestas, la alta, unos metros más arriba y escasamente visitada, y la baja, mucho más frecuentada, de mayor altura y que, de alguna manera, recuerda a una escalera muy empinada. Esta forma de escalera frena la fuerza del agua al caer y hace que el riachuelo llegue con parsimonia a la piscina. Sus aguas gélidas y cristalinas complementan perfectamente la belleza del lugar. El velo de la cascada está dividido en dos por una gran roca en la parte alta del salto. Esta división es una de sus señas de identidad y una de las razones de su gran popularidad. Nuestra ruta casi ha terminado. La tarde va cayendo y es hora de volver a casa, pero antes, en la cercana área recreativa de Airoa, con mesas y sillas de piedra y una fuente donde beber agua de montaña, podemos tomarnos un descanso y pensar en volver otro día. Hay mucho más por ver, como la ruta dos Chouzos, que pasa por varias campas donde los pastores construyeron estas cabañas de piedra. En ellas vivían mientras vigilaban el ganado que pastaba por los prados de la cumbre. O tal vez continuar desde aquí y bajar por el Valle del Tea. O tal vez entrar en Ourense y visitar avión Ibeariz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.